Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Cassandra Erce. Muchas gracias a los que se han suscrito hasta ahorita, ya somos casi 40 mil suscriptores. Todo esto debido a los videos de Michelle Rotel, entonces voy a tratar de subir más contenido a mi canal de tal manera que ustedes puedan estar... Es como llevar una vida más o menos sana. En este momento se vienen ya momentos escrabrosos, se vienen las fiestas navideñas. Entonces, bueno, les voy a compartir un licuado que solía decirme mi otra nutrióloga y que lo voy a aplicar el día de hoy, puesto que con mi nueva nutrióloga tengo otros alimentos, son un poco más ligeros. Entonces, para sobrellevar la situación, este licuado que les voy a compartir en estos momentos, pues sirve para este... Bueno, a lo mejor ya habían escuchado de esto, es el famosísimo jugo verde, ¿no? Vamos a hacerlo un poco diferente, porque normalmente el jugo verde tiene nopal y piña, o nopal y naranja, y apio. Entonces, bueno, vamos a agregarle un poquito de más cosas. Vas a necesitar, efectivamente, una rama de apio, lo vas a desinfectar por unos minutos. Vas a necesitar media toronja, también una rebanada de piña, piña de verdad, porque pues la piña en almíbar es sabrosísima, pero tiene mucha azúcar. Entonces, bueno, también vas a necesitar un nopal. Sí, mucha gente dice, ¡ay, qué asco, los nopales son viscosos! Sí, pero de verdad que son los mejores aliados, es un alimento milenario que nadie debería dejar pasar. Son sabrosos en los tacos. Entonces, bueno, y también vas a ocupar un poco de agua, vas a poner un poco de agua, este, para que cuaje, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos. Ya después les voy a explicar para qué sirve este licuado. Me voy a tapar los oídos porque no debo exponerme a los ruidos. Exactamente, parece exageración, pero esa es otra historia. Bueno, ahora sí ya lo tengo en mi vaso de Avengers. Entonces, bueno, ¿para qué sirve este licuado? Para quemar grasa. Bueno, no debería exagerar, ¿verdad? Pero, bueno, lo que pasa es que en las fiestas navideñas, pues las comilonas no perdonan, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en más o menos un mes? Que voy a ir a la casa de mi abuelita y vas con un peso, digamos, no tan severo de sobrepeso, quizás. O a lo mejor no tienes sobrepeso. Pero cuando regresas de tu casa, de la casa de tu abuelita, ¿qué sucede? Que subes como 15 kilos. Bueno, sí he escuchado de una persona que ha llegado a nosotros que sí ha subido, pues ese peso, ¿no? Pero, bueno, esto te va a ayudar a contrarrestar que el guamazo no sea tan feo, ¿no? O sea, que el golpe del sobrepeso no sea tan feo para ti. Entonces, bueno, vas a consumir este licuador en ayunas y ya después, como un par de horas después, vas a comer, pues un desayuno ligero. Dígase fruta con yogurt o fruta con granola o fruta con yogurt y con avena. Avena, que eso es lo que yo estoy consumiendo, porque mi nutrióloga me lo dijo así. Entonces, no voy a descartar, pues, la recomendación de que ustedes vayan con un nutriólogo. Pero esto es infalible, ajá. Porque, bueno, me han vendido Isagenix, que es carísimo, pero esto no es caro. Entonces, yo les recomiendo esto. Y ya después, en la tarde, pues consumen algo ligero, una ensalada. Las clásicas ensaladas que están así de... Son bastante ligeras, bueno. Pero, mientras te llenes de verduras, todo va a salir bien. Se los prometo. ¿Qué más? Y ya después, en la noche, que ya es la mera posada o reunión familiar o reunión con los compañeros de trabajo, antes de que vayas a tu reunión, vuelves a consumir el licuado. O sea, ¿qué quiere decir esto? En la mañana, uno de estos como ahorita, y uno en la noche. Porque, pues, ya conoces de antemano qué tanto vas a consumir en la noche. Ajá, entonces, por esa razón, pues mejor preparas a tu cuerpo. Entonces, bueno, para finalizar, eso es todo. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video, denle pulgar arriba, déjenme algún comentario. Súmense a mis redes sociales, Antifat Club, que está en Facebook. Cassandra Erce, que está en Instagram. Y déjenme sus comentarios, síganme, y espero que les haya gustado este video. Hasta luego.